que hemos mencionado. Muy bien, se están haciendo entonces las coordinaciones para que los panelistas tengan claro cómo va a ser el desarrollo de este panel séptimo de esta jornada, segunda del foro Gobernanza de Internet Perú. Muy bien, está todo listo entonces y dejo en la conducción de este panel el informe de Democracia Digital y de IDE International. Bueno, ya llegamos a la tarde y con esto nuestra última sesión de este gran foro de Gobernanza de Internet Perú. Ha sido un día y medio intenso donde hemos abordado diversos temas del ecosistema digital, todos con un panel de expertos de primer nivel, pero no podíamos dejar o terminar este gran evento sin abordar una sesión que es fundamental, que es fundamental por supuesto para nuestro país y que va en torno a las políticas públicas nacionales, sobre todo los temas que hemos abordado y por supuesto desde la perspectiva digital. Nuestro actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, cuando asumió el gobierno en el 28 de julio del año pasado, él habló sobre la proyección del Perú hacia el Bicentenario, hacia el 2021, año en el que se van a encarnilar nuestras políticas públicas justamente para enrumbar el país a un mejor estado de desarrollo, de progreso, de prosperidad para todos los peruanos y las peruanas. Entonces, por supuesto, no podíamos dejar de abordar esos temas orientados a lo que es educación, a lo que es salud, a lo que es transparencia, modernización y ciudadanía. Para ello, tenemos un panel de primer nivel que está conformado por Carlos Guamán Tomesich, quien representa a DN Consultores, institución que además colabora con este foro, el ingeniero César Vilches, quien representa a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, a la señora Claudia Córdoba del Ministerio de Salud, a Maite Morales, quien representa al Instituto Apoyo, y al señor Samuel Rota, quien viene en representación de la Organización Civil Proética. Como he dicho, cada uno de ellos va a hablar sobre sus propias perspectivas y su propia experiencia en diversos sectores, en el sector específico. Lo que quiero para esta sesión es, vamos a hacer tres rondas de intervención. La primera de ellas me gustaría, considerando que cada uno proviene de un sector distinto, que cada uno de nuestros panelistas nos dé un breve resumen de lo que ellos hacen en la materia, a la fecha, de lo que hacen sus organizaciones, y cuáles son los resultados que han tenido hasta el momento en el sector donde se desenvuelven. Adelante. Carlos. Sí, gracias, Silen, por el pase. Sí, tenemos tres minutos más o menos. Tres minutos. Bien, bueno, represento a DN Consultores, que es una firma de asesoría estratégica especializada en telecomunicaciones y TIC, y como tal nos consideramos analistas y observadores del mercado, y en particular tratamos de identificar los factores que pueden impulsar a que Perú aspire razonablemente a ser un país líder digital en Sudamérica en un futuro no lejano. Como tal, nosotros hemos diseñado un modelo de análisis que intenta precisamente identificar esos factores, y que a nuestro entender son ocho, y que concluyen precisamente en las tareas centrales que desarrolla cada una de las entidades en las que representa quienes nos acompañan en el panel. Estos ocho componentes, todo empieza por lo que ayer tratamos en el panel 1, es decir, institucionalidad digital. Dado que empezamos con desventajas, estamos en un nivel, según todos los indicadores internacionales de desarrollo digital, Perú se encuentra a la cola. El único que estamos peor que en digital es en fútbol. Entonces, ahí hay bastante por hacer. Entonces, todo empieza en institucionalidad, es decir, alguien que lleve la votuta desde el Estado para impulsar que todo el sector privado, otro gobierno, puedan dar un salto en trampolín y ornamental para que Perú se constituya en un país líder digital en Sudamérica, cosa que países muy cercanos y que además son socios en diversas alianzas internacionales han logrado. En segundo lugar, dada la institucionalidad, lo segundo es la normativa. Toda la arquitectura normativa para precisamente conjugar a los actores y ayudarlos como una palanca para que puedan ir adelante. En tercer lugar, está el hecho de que todo cuesta en la vida, por lo tanto, el financiamiento. Aquí, por ejemplo, en este foro, hubiera valido la pena alguien del MEF, porque al final en el Estado peruano todo concluye en que hace parte del presupuesto y el presupuesto pasa por la aprobación del MEF. Entonces, ¿qué tan mentalmente digital está el MEF ahora? Es algo que tenemos que interrogar. Lo siguiente, una vez que ya está toda esta arquitectura desde el Estado, pasamos al mercado propiamente dicho, y lo primero es la infraestructura de conectividad. Por eso nos pareció interesante que ayer el panel 2 gira en torno a la agenda normativa en telecomunicaciones, porque mientras el Internet no sea para todos y mientras el Internet no tenga precios que todos podamos pagar, todo el resto que pensemos en digital podrá quedarse a la mitad. Siguiente, la infraestructura del alojamiento. Vamos a pensar en un data center de Perú o vamos a simplemente dejar que el mercado funcione. Eso es lo que tenemos que tener también. Siguiente con eso, los dispositivos, que es aquello con lo cual todos nosotros podemos acceder a los contenidos, tanto desde lo que tenemos muchos de nosotros aquí hasta lo que se ve en el futuro de Internet y las cosas y más. Con eso llegamos a los contenidos que precisamente son comunicados acá. Entonces tenemos que también desarrollar políticas públicas para que exista la promoción de desarrollo de aplicaciones y contenidos. Y con eso llegamos al número 8, al factor número 8 que es el más importante y que es el centro de lo que deben conducir las políticas públicas, que es el ciudadano. El ciudadano, entiéndase, para el desarrollo de servicios de gobierno digital, de economía digital, como ayer insistía mucho en el representante telefónica, como la economía digital debe ser promovida intensamente en el ámbito privado. Y por último, la vida digital, de la cual seguramente muchos de nosotros ya disfrutamos, pero en muchas partes del Perú, y para eso son, por ejemplo, las futuras redes regionales que está desplegando FITEL, con un presupuesto enorme del Estado, va a servir para que todos los peruanos de todo el país tengan un Internet de banda ancha de altísima velocidad, sobre lo cual reciban todos los servicios que quienes aquí nos acompañan van a poder desplegar progresivamente. De modo que ese modelo es el que nosotros usamos y sobre eso analizamos cuáles son los grandes desafíos y oportunidades para que Perú aspire a ser un líder digital y con eso, que eso nos sirva para que en el futuro pensemos cuándo, por ejemplo, vamos a lograr el objetivo de que Perú pertenezca al famoso club y al exclusivo club de la OCDE. Gracias. Muy bien, Carlos. Adelante, ingeniero. Bien. Quiero agradecer a ICAN y a DNS Consultores a nombre de la presidencia del Consejo de Ministros por invitación. Nosotros de la PCM hemos, en la actual gestión, estamos en un proceso acelerado de transformación digital. Estamos tratando de que todas nuestras entidades públicas se digitalicen. Hemos empezado por casa, por la propia PCM, por el propio Poder Ejecutivo. Y ahí, en tal sentido, desde el mes de febrero, hay una nueva organización en la PCM, en la cual ahora la ExxonGI se ha transformado en lo que es hoy en día la Secretaría de Gobierno Digital. Y conjuntamente con la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Centralización, la Secretaría de Coordinación. Y también, trabajando conjuntamente con CEPLAN, estamos en todo un proceso de transformación, transformación digital, en lo que viene a ser, de qué forma las tecnologías de información pueden seguir acelerando más este proceso de desarrollo económico y social. Y sobre todo, y principalmente, centrado en el ciudadano. Este año es el año de buen servicio al ciudadano. En ese sentido, todo nuestro accionar está puesto en ese sentido, y trabajando fuertemente en regiones. Ese es el gran mensaje. De cara al 2021, para tener un mayor desarrollo económico y social, para tener mayor inclusión social, mayor inclusión digital, la gestión está fuertemente comprometida en desarrollar toda la accionaria en las regiones. Nosotros, desde la Secretaría de Gobierno Digital, desde la PCM, estamos actualmente elaborando una nueva política y estrategia nacional de gobierno digital. Pero eso no quita que estamos trabajando en varios temas, empezando por todo lo que es servicios públicos en línea. Y lo que es servicios públicos en línea, estamos muy pronto a lanzar lo que es Pagalo.p, como el Banco de la Nación, instituciones como Renier, Poder Judicial, la Policía Nacional y otros, va a permitir que el 80% de los trámites que se realizan en las agencias del Banco de la Nación puedan estar totalmente, hoy en día, virtualizadas, para que los ciudadanos puedan acceder a ellas desde sus casas o desde sus hogares o desde el campo, si tienen un smartphone. Eso va a ser un gran salto. Estamos en todo el tema de la implementación de cero papel. Ya son 110 entidades a las cuales PCM ha implementado una metodología de gestión documental, un software que usa las firmas y los certificados digitales. Hemos formado un grupo de trabajo que nos reunimos todos los jueves para poder ver los avances e ir incorporando nuevas entidades. Son 110 entidades, de las cuales cerca de 50 son entidades, son gobiernos locales y hay cerca de 8 gobiernos regionales. Y también hemos logrado, hace un mes, la interconexión de los sistemas de trámite documentario, de los gestores documentales del Ministerio de Cultura con PCM. Y también estamos trabajando con Censico, Reñez y Relaciones Exteriores. Imagínense el salto que vamos a dar. Enviar un documento de una entidad a otra, un oficio, una carta, en promedio demora 24 a 36 horas. O sea, un día y medio, promedio. Ahora lo vamos a poder hacer en 5 segundos, promedio. 5 segundos. Ustedes se imaginan solamente el Poder Ejecutivo trabajando a esa velocidad exponencial. Después otro tema importante, estamos trabajando en el tema de la interoperabilidad. Justamente veía el informe de hiperderechos y ya tenemos cerca de, hasta el 2011 habían 5 entidades que utilizaban la interoperabilidad. Ahora tenemos cerca de 190 entidades. La actual gestión le ha dado bastante fuerza a este tema. Ha sido consciente que para seguir avanzando en temas de mejorar los servicios al ciudadano, no solamente bastan los esfuerzos aislados de nuestras entidades públicas, sino que es importante el trabajo en equipo. El trabajo de equipo más allá de reuniones significa el trabajo de equipo automatizado. Por ende, el tema de la interoperabilidad es importante. El decreto legislativo 1246 ha permitido que 7 entidades públicas coloquen su información automatizada en la plataforma de interoperabilidad y lo hemos hecho en 3 meses, lo que hubiese demandado en anteriores gestiones 8 años. 8 años en 3 meses. Estamos a la velocidad de la banda ancha trabajando en ese tema. Y ahora salió un nuevo decreto el objetivo 051 que ya no son 7 entidades, sino 27 entidades y que incorporan 66 servicios web a la plataforma de interoperabilidad. La plataforma de interoperabilidad está permitiendo esta integración de servicios públicos y que estamos también llevando hacia, para que lo utilicen los gobiernos locales y gobiernos regionales. Y luego estamos también trabajando en toda la parte normativa, mejorando lo que ya tenemos y trabajando en otros temas relacionados principalmente por ejemplo con todo el tema de cloud, de computación en la nube. Para nosotros es una buenísima oportunidad la nube para que sea aprovechada por las instituciones públicas que tienen menor infraestructura mientras va llegando a la banda ancha, mientras tenga más infraestructura tecnológica y más capacidades técnicas. También estamos trabajando en todo el tema de Big Data. Actualmente estamos mejorando y potenciando nuestros portales de Internet, portales de transparencia, portales de Estado peruano, el portal de datos abiertos. Hemos creado un área de innovación de gestión del Estado en la propia PSN para que desde más alto nivel el tema de innovación sea irradiada a los diversos sectores del Estado. Estamos trabajando en temas de educación también, con todo el tema de contenidos digitales y ahí esperamos que desde las bases se puedan producir esos contenidos digitales que se dice el amigo que nos han decidido comentado y también todo el tema de gobierno móvil. Y estamos trabajando justamente en una norma de IPv6 que ya lo veníamos trabajando hace tres años pero esperamos que ahora sí se cristalicen mejores todas las compras del Estado y los servicios tanto en hardware como en software sea requisito indispensable el uso de IPv6. Esperamos que ahora sí eso ya se ponga en operación. Y luego también estamos trabajando con el Poder Judicial y esto en cooperación con el BIC con el Banco Mundial en toda la digitalización del Poder Judicial y en general del sector justicia un trabajo muy fuerte muy bonito en equipo entre el Ministerio Público la Policía Nacional Ministerio del Interior Poder Judicial Tribunal Constitucional Consejo Nacional de la Magistratura BIC Banco Mundial estamos trabajando en equipo para poder financiar cerca de 400 millones de dólares para la digitalización de todo ese sector usando hiperoperabilidad aplicaciones móviles pagos en línea en cloud y todo lo demás y aprovechando la reconstrucción estamos introduciendo nuevos conceptos de lo que es el tema Smart City Internet de las Cosas venimos en la mañana hay un evento también en un hotel cercano acá en Miraflores sobre el tema de ciberseguridad en la industria porque también en el marco de la Alianza del Pacífico estamos trabajando en la industria 4.0 y de qué forma esta nueva corriente de innovación en el mundo de la industria puede también apoyar bastante a las MIPES estamos trabajando fuertemente con las micro y pequeñas empresas de ahí una reconocemos la gran labor que ha venido realizando el ministro Bruno Yufra en el Ministerio de la Producción con la digitalización de las MIPES la digitalización del sector y ahí tenemos buenísimos avances y en el tema social bueno ustedes ya saben Pension 65 usa DNI electrónico beca 18 42.000 jóvenes usan DNI electrónico mensualmente hacen sus informes en formato electrónico ellos han sido los grandes líderes y abanderados ha sido el batallón de avanzada en estos temas en el Estado de que verdaderamente el uso de las firmas y certificados digitales de la identidad digital permite mejorar los servicios públicos al ciudadano y queremos que todas estas buenas prácticas de cara al Bicentenario ya sea utilizada en forma diaria y práctica y productiva por los ciudadanos en general por el sector privado creo que hay que predicar con el ejemplo del Estado estamos tratando en ese sentido de llevar a la práctica todas estas acciones siempre con nuestra labor principal de ser un mente promotor regulador y de apoyo a todos los sectores a través de nuestras entidades públicas en el ámbito de sus competencias y utilizando en este caso como una herramienta muy estratégica las tecnologías de información y comunicación perfecto muchas gracias ingeniero Vilches ahora el turno de Claudia Córdoba que nos habla desde el sector salud buenas tardes yo trabajo en la oficina general de la información somos los que queremos la parte tecnológica la parte tecnológica de la transformación del sector de hecho quería comentarles que a comienzo de año ocurrieron dos cosas en el ministerio una que se hizo un nuevo rock y en este rock aparece la oficina que antes era de desarrollo tecnológico ahora es de innovación y desarrollo tecnológico se le ha dado un fuerte impulso a la innovación también en esta oficina por otro lado también por primera vez en el rock del ministerio aparece el tema de datos abiertos hay una oficina que está encargada de eso nosotros somos los encargados de darle el soporte a datos abiertos y lo otro es que ha aparecido una nueva dirección general la dirección general de telesalud hasta el año pasado telesalud era un proyecto más de nuestra oficina y ahora se ha convertido en una dirección general es un órgano de líneas la dirección general de telesalud urgencias y emergencias esas cosas son muy importantes para nosotros de hecho también seguramente que ustedes han escuchado en las noticias que la ministra viene promocionando el tema de la historia clínica electrónica yo tengo en el ministerio dos años y recién en este año es que he visto que hay un apoyo real a la historia clínica electrónica la historia clínica electrónica es un tema fundamental porque no solamente es un sistema de información o sea hacer historia clínica electrónica significa que hay que removerlo todo de hecho lo que estamos haciendo ahora es revisando los procesos de atención de las unidades prestadoras de servicios de salud es decir nos estamos reuniendo con los médicos que están encargados con los médicos de las estrategias los médicos de las direcciones de prestaciones de salud para hacer nuevos nuevos flujos de atención al ciudadano por ejemplo la norma técnica de salud en estos momentos de la historia clínica electrónica tiene cerca de 100 formatos que es muchísimo esta norma técnica está pensada en el papel nosotros estamos pensando en electrónico ahora por eso es que estamos modificando todo estamos modificando los procesos y acá por ejemplo tengo que anunciar con mucho agrado que estamos reuniéndonos con E-Salud casi todas las semanas en esta estandarización de los procesos de atención de las unidades prestadoras de servicios de salud nos estamos contando con ellos para estandarizar el flujo no solamente en MINTE sino también en salud nos estamos reuniendo también con las unidades de prestaciones de servicio para sacar los datos mínimos que cada servicio necesita porque la historia clínica electrónica debe tener un conjunto mínimo de datos otra cosa que también ocurrió en este comienzo de año fue que se dieron dos decretos legislativos un decreto legislativo para mejorar los procesos de la historia clínica electrónica y otro decreto legislativo para mejorar los procesos de telesalud en el primer caso lo nuevo es que a diferencia de la ley anterior ahora se incluye la figura de un prepositorio de información clínica entonces nosotros tenemos que buscar nosotros los ingenieros no los médicos y los ingenieros nosotros hacemos caso de los médicos tienen que buscar lo mínimo que tiene que subirse al RENICE si bien es cierto el RENICE dice que es backup o sea información completa de todos nosotros por un tema de gradualidad vamos a ir subiendo primero lo más importante y luego ir subiendo lo que queda para que sea realmente en algún momento un backup ¿qué pasó con telesalud? la otra reforma la otra nueva que ocurrió con telesalud es que ahora el teleconsultante es decir la persona que pide asistencia ya no solamente es un médico ahora también puede ser un personal de salud y eso es fundamental porque en el 95% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención que es donde ahora le estamos poniendo el foco el 95% no hay médicos no hay entonces la telesalud no servía para eso y en muchos países como en Brasil por ejemplo están utilizando la telesalud y tienen una meta muy interesante que el 70% de los casos de atención de salud se resuelvan en el primer nivel de atención esas colas enormes que ustedes ven en los hospitales no es tanto por la falta de sistemas no es tanto por esas cosas es porque el segundo nivel está congestionado el segundo nivel es apenitas un poquito de todos los establecimientos que prestan el servicio de salud en el país la gran base está en la atención primaria y las personas suelen ir de frente al hospital no van a la atención primaria entre muchos factores no solamente porque no quieran sino que es cierto también no muchos están lo suficientemente equipados entonces por ejemplo telesalud tiene ahorita el poco de hacer que en este primer nivel se resuelvan las cosas para que no vayan a congestionar el segundo nivel de atención hay un piloto muy interesante ahora que debe salir en julio que es toda una coordinación entre una micro red que se llama la parte de la atención primaria una red que es la parte de los hospitales de un instituto para hacer un sistema de gestión hospitalar integral es decir yo desde este establecimiento de salud si yo quiero separar una atención puedo hacerla para que me atenda no solo en ese sitio porque de repente este sitio no tiene la capacidad resolutiva para atenderme sino que puede ir a cualquier solamente el sistema de información puede ir y reservarme la cita no solamente la cita sino hacer la provisión del médico la enfermera los materiales y todas las cosas que uno necesite para que le hagan esa atención esa es una cosa que va a salir ahorita en julio todavía no les puedo dar el nombre del establecimiento y de toda la red donde se va a hacer pero es lo que sale en julio de este año y en diciembre de este año sale nuestro primer sistema de información de historia clínica electrónica para establecimientos también del primer nivel de atención estamos haciendo un trabajo super duro en la parte de estándares de salud por ejemplo estándares de salud y también estándares tecnológicos en este año se ha comenzado a ordenar los sistemas del ministerio ustedes se darán cuenta el MINSA es Ministerio de Salud es Salud del Ministerio de Trabajo hay Sanidades hay Fuerzas Armadas son como cuatro ministerios que están involucrados en esto cada ministerio usa su propio sistema de información sus propios procesos entonces lo que estamos haciendo nosotros es normalizando y utilizando interoperabilidad entre nosotros lo que acabamos de hacer es separar el ministerio estamos trabajando con microservicios para la parte de adentro y SOA para la parte de afuera estamos haciendo eso hemos empezado con metodologías ágiles porque un proyecto como la historia clínica electrónica es imposible que sea manejado o muy difícil y muy costoso que sea manejado con los estándares normales de gestión de proyectos un PMI no te sirve para gestionar un proyecto de este tamaño y esta complejidad así que estamos utilizando metodologías SCRAM y hay como tres tres equipos SCRAM en mi oficina estamos trabajando la parte de la historia clínica electrónica la parte de desarrollo de sistema y la parte de gestión de proyectos en SCRAM otra cosa que hemos hecho es software libre todo lo que tenemos en el ministerio ahorita es software libre desarrollos muy rápidos desarrollos móviles que se van integrando y utilizando los microservicios que como les decía ya empezamos a dividir empezamos como un lego empezamos a coger piecitas que ya tenemos desarrollados y empezamos a levantar servicios velozmente por eso es que ustedes ven que estamos sacando un montón de servicios acabamos de sacar un servicio de influenza después pueden entrar a la página web vacúnense por favor aprovechando el tema y pueden encontrar el lugar donde hay la vacunación más cercana de influenza en este capítulo y hay muchas cosas que ya les piden a ver va a haber va a haber dos vueltas más por eso tenemos que ajustar un poco los tiempos por favor seguimos entonces con la señora Maite Morales que nos va a hablar ella viene en representación del instituto apoyo y va a abordar el tema de educación bueno buenos días con todos instituto apoyo es la organización sin fines de lucro de grupo apoyo yo tengo a mi cargo la dirección general y en esa línea es importante mencionar que instituto apoyo se ha volcado justamente a promover soluciones educativas de innovación y somos conscientes y creo que todos somos conscientes que en nuestro país coexisten cuatro revoluciones industriales entonces en esa línea la formación de la base es decir la formación del ciudadano es clave este panel que me pareció muy atractivo tiene como denominación justamente está vinculado a estas metas hacia el bicentenario ¿no es cierto? y que supone ciudadanía digital y la formación de una sociedad digital entonces en esa línea que viene haciendo el instituto apoyo trabajando de manera muy muy cercana con el ministerio de educación con de hecho organizaciones claves como la fundación Siemens de hecho también el Bridge Council las universidades ¿no? y organismos que han conformado ya desde hace tres años el Foro Nacional STEAM ¿qué es el Foro Nacional STEAM? el Foro Nacional STEAM es un espacio de comunicación de acción y colaboración que promueve el desarrollo de las áreas STEAM ¿cuáles son estas áreas? son justamente es un acrónimo Science, Technology, Engineer, Arts y Math entonces ¿esto por qué? porque estas áreas son las que integradas ¿no es cierto? promueven impacto en desarrollo integral del ser humano y además impactan en competitividad entonces en la línea del uso de tecnologías específicamente ¿no? venimos promoviendo en diferentes partes de nuestro país justamente eso la educación digital pero la educación digital desde la base es decir desde la formación ciudadana ese ciudadano que tiene pensamiento crítico ¿no es cierto? que tiene un pensamiento creativo comunicación y colaboración que son bases de competencia siglo XXI que les va a permitir justamente utilizar ¿no es cierto? esta herramienta que es la tecnología ¿no es cierto? para llegar a lograr ser un ciudadano digital entonces es la tecnología digital al servicio del ser humano entonces Instituto Apoyo tiene esa visión ¿por qué? porque evidentemente trabaja sobre la base ¿no? Claudia mencionaba justamente a la base nosotros estamos en la base nosotros tenemos contacto directo con escolares docentes comunidad educativa padres familia en zonas rurales donde el internet que es evidentemente uno de los pilares y es lo que nos convoca ¿no es cierto? todavía no llega debe estar por llegar sí, de hecho va a llegar sin embargo estas personas todavía no saben ¿no es cierto? no tienen acceso a tecnología y si lo tienen no encuentran todavía la riqueza que suponen las tecnologías digitales entonces desde el Instituto Apoyo trabajamos justamente para cortar la brecha que existe en nuestro país ¿no? y que permitan que justamente todos estos desarrollos que se promueven desde DN Consultores la PCM el Ministerio de Salud lleguen a impactar a todos los niveles ¿no? no solo aquellos que tenemos la oportunidad evidentemente de tener acceso a tecnologías digitales ¿no es cierto? y que generalmente estamos en zonas urbanas y perurbanas ¿no? entonces si no a todo el país entonces eso es lo que hace el Instituto Apoyo y ya luego les voy a comentar muchísimas gracias Maite pasamos entonces con el señor Samuel Rota quien viene en representación de la organización civil proética donde como muchos de ustedes saben el tema principal de trabajo es lo referido a las políticas anticorrupción bien muchas gracias Elaine muchas gracias a los organizadores por la invitación antes de contarles un poco que hace proética dentro de como usuario de todas estas tecnologías de esta tendencia sería útil recordar que estamos enfocándonos ahorita en la parte buena la parte positiva pero hay también una sombra todas estas tecnologías todos estos desarrollos favorecen también en particular el caso de la corrupción es clarísimo con lo que estamos viviendo en estos días con la bajada de Odebrecht una de las cosas que más nos sorprenden de Odebrecht es cómo llegaron a desarrollar su propio sistema de encriptación de comunicaciones para transmitir los sobornos a través de una red que ya preexistía la red de paraísos fiscales pero sobre esa red preexistente crean su sistema MyWebDay y otro sistema más uno para llevar el registro de sobornos y otro para encriptar las comunicaciones hasta ahora no se sabe si ya se ha logrado descifrar el sistema este que tienen los suizos en su poder dicho eso pasemos ahora al lado claro de esta todas estas tecnologías en internet pueden servir para la lucha anticorrupción desde nuestro punto de vista como usuarios como atentos seguidores de esta tendencia creemos que si hay tres grandes aspectos el primero es la transparencia yo entiendo que ayer ya se ha discutido aquí bastante sobre la situación de la transparencia en el Perú las tecnologías para la transparencia las limitaciones que tienen y el potencial que tiene hay un potencial también para el control la detección la prevención la investigación la persecución de la corrupción ahora los whatsapps por ejemplo son prueba en los procesos judiciales en las investigaciones penales los whatsapps si no pregúntenle a la gerenta de Castañeda los whatsapps con el presidente Leo Piñeiro de OAS y finalmente en el campo de la vigilancia ciudadana la vigilancia ciudadana que es donde Proética más bien ubica sus acciones ahí tenemos que hacer una combinación entre uso de tecnología lo más como se le dice en castellano lo más fancy y tecnologías antiguas uso de papel uso de pulmones porque en muchos casos hay que ver con quién trabajamos con qué ciudadanos trabajamos trabajamos con ciudadanos que son parte de comités de vigilancia de obras públicas generalmente son pensionistas ya retirados señores que a las justas tienen un correo electrónico o no tienen correo electrónico y con los cuales hay que y que sin embargo tienen toda la voluntad de participar y hacer seguimiento a las obras públicas entonces hay que desarrollar una estrategia de llegada de ellos pero a la vez trabajas con universitarios con jóvenes que están muy muy que te enseñan cómo funciona las tecnologías que te dicen cuál es el último app que ya salió o que te dicen podríamos usar lo que han utilizado en Hungría por ejemplo para hacer este seguimiento de presupuestos cosas que no se esperaban entonces en Proética estamos tratando de aprovechar eso Proética como parte de Transparencia Internacional está bastante metida en este en este en estos desarrollos cierro contándoles rápidamente una experiencia hemos en los últimos dos años realizado una supervisión de doscientas y pico obras pequeñas realizadas por municipios distritales como parte del programa de mejorando mi barrio creo del ministerio de vivienda que se ejecuta a través de municipalidades distritales y hicimos una supervisión de estas obras usando el aplicativo del Infobras que tiene la Contraloría General de la República y lo que lo hicimos muy sigilosamente ¿no? ¿para qué? para que esta experiencia pueda ser estudiada independientemente por un investigador de la Universidad de Columbia y al hacer la investigación él pudo determinar que la supervisión que hizo Proética sobre la mitad de las obras en promedio ha arrojado que es un resultado preliminar todavía las obras supervisadas por nosotros han costado en promedio 18% menos que las obras que no fueron supervisadas por nosotros entonces ahí hay un retorno interesantísimo de vigilancia ciudadana utilizando tecnología sobre el presupuesto público ese 18% representa más o menos 300 mil soles por obra ¿no? entonces multiplíquenlo por las 200 obras podemos hablar luego perfecto muchas gracias pasamos entonces a la segunda ronda en esta segunda ronda me gustaría que ustedes aborden especialmente la proyección hacia el 2021 justamente hacia el bicentenario me gustaría que desde sus respectivos sectores puedan establecer cuáles son las metas las prioridades de qué montos de qué inversión estamos hablando hacia el 2021 y si tuvieran algunos indicadores que mostrar que es justamente lo que aspiran llegar sería muy bueno pero eso sí les pido máximo cinco minutos cada uno gracias Carlos adelante sí gracias y le intentaremos de ajustarnos al tiempo lo mejor posible hace un momento mencionamos cuáles son los componentes que nos ayudan a perfilar en el ámbito digital dónde nos encontramos hoy dónde es que podemos llegar mañana y lo más importante cómo es que podemos llegar desde hoy hasta el mañana son ocho componentes lo que mencionamos y cuando ocultamos en qué nivel de desarrollo nos encontramos en cada uno de esos ocho se refleja lo que citaba hace un rato que estamos realmente muy mal a la cola en Sudamérica en los últimos 20 años en la región los peruanos nos hemos sentido muy a gusto indicando que somos la economía con mayor crecimiento el mejor comportamiento macroeconómico y demás pero si eso lo traducimos lo llevamos al ámbito digital nada de eso queda reflejado y estamos en el puesto ocho o nueve en Sudamérica en cualquier tipo de indicador y ya que pides indicadores hay uno que sintetiza cómo andamos que es el consumo de megabits per cápita y es ahí donde estamos en noveno lugar en Sudamérica entonces y esa cifra que es un promedio seguramente refleja que en San Isidro estamos en un nivel muy por encima de ese promedio nacional y seguramente comparable a Bogotá o a Santiago de Chile pero cuando tomamos el resto del país estamos mal entonces en esos ocho factores ¿qué es lo que podemos hacer? hay mucho por hacer en institucionalidad el gobierno actual ya decidió que existan dos entidades a cargo de liderar el desarrollo digital en el país por un lado la flamante en cuanto a nombre Secretaría de Gobierno Digital que sustituye la anterior ONGI por supuesto César nos explica muchísimo sobre cómo está avanzando en eso y el futuro Viceministerio de las TIC entonces ahí lo importante es que es muy claramente delimitada la forma de separación en tramos pero al mismo tiempo la forma de colaboración para que juntos se logre mejor los resultados luego de eso en segundo lugar en el ámbito de la normativa hace falta pensar seriamente en una ley digital en el Perú que no es ninguna novedad no es algo extremótico ya países vecinos casi todos los países de Sudamérica lo tienen a nosotros nos falta lo que tenemos hoy día es algo que es una ley de telecomunicaciones que está centrada en los servicios una ley digital está centrada en el ciudadano que toque temas como cloud que toque temas como seguridad informática que toque temas de accesibilidad ya no solamente a la conectividad sino a dispositivos por supuesto a nivel de marco general y que concluya en el desarrollo de la ciudadanía digital ¿qué más? financiamiento tú preguntabas si el ley ¿cuánto va a costar? precisamente parte del problemón es que nadie puede responder a esa pregunta y así como en cualquier empresa para preguntar para responder la pregunta de cuánto requerimos en invertir o financiamiento antes hace falta desarrollar todo un plan del cual decante de manera natural el presupuesto entonces el viceministerio a cargo de Carlos Valdés está desplegando un plan eso tomará varios meses deberá ser consensuado con toda la industria por supuesto también con la Secretaría de Gobierno Digital y ahí debería trazarse un horizonte de financiamiento que no quede en el documento sino que luego cuando el MEF sea participado pueda existir un banque razonable que eso sea cumplido y que no pasa como ahora que las redes regionales de banda ancha se están retrasando infinidad de meses porque PITEL no tiene de dónde sacar los fondos y está pasando el gorro por donde pueda luego a nivel de conectividad tenemos que llegar al Perú profundo real en las redes regionales que insisto deberían servir para que el internet se masifique en el país hay un umbral en no cualquier localidad del Perú puede tener una red regional que requiere tener un mínimo de 300 habitantes y hay una enorme cantidad de localidades que tienen una población menor que eso entonces más allá que hay alguna solución central alguna solución alambre del modelo del OIMR que nos explicaron ayer en el panel 2 eso tiene que estar bien definido luego que más en dispositivos mucho más que pensar en solamente que todo el mundo tenga una computadora para sí mismo algo que los países vecinos han implementado y que está funcionando es el modelo del wifi ciudadano es decir en las diferentes ciudades del país accesos públicos en espacios públicos quiero decir para que todos puedan con el dispositivo móvil acceder a internet bajo ciertos parámetros no es ilimitado no puede ser ilimitado porque si no podría haber un usuario que se ponga a bajar videos y se distorsiona el sentido de ese modelo eso es algo que funciona con ciertos parámetros y impulsa la disponibilidad de servicios y para terminar en cuanto a contenidos el ministerio de vivienda ha desarrollado un modelo que son los tambos digitales repartidos por el Perú y que proveen una serie de servicios pero eso debería ser también el espacio para que el Estado tenga laboratorios para el desarrollo de aplicaciones y contenidos de carácter regional para la actividad productiva de la región del Perú no pensemos que startups solamente significa orientadas a servicios para la exportación o para servicios llamémosle modernos sino para aquello que el peruano de a pie de todo el país le sirva y finalmente ciudadanía alfabetización quien va a asumir la inversión en esa área que es enorme para la alfabetización digital por supuesto impensable que eso sea solamente desde el gobierno central y más bien capitalizar porque para eso son los gobiernos locales los municipios y de una relación absolutamente win-win como se dice en inglés que ambos ganen desde las autoridades que sea viceministerio que entendemos es quien va a tomar la batuta en alfabetización la CECTI se encarga de todo el desarrollo de gobierno digital servicios pero la realización es el ministerio entonces se requiere de todas maneras los gobiernos locales porque es el brazo del estado que llega al ciudadano de a pie entonces hay una tarea enorme que esperamos pueda ser considerada sobre todo financiada por el estado porque sin eso no llegamos muy lentos gracias muchas gracias Carlos ingeniero César Vilches bueno para quienes estamos trabajando en el estado hay que ser bastante más realistas en las proyecciones bueno pero aspiramos acá el 2021 en el bicentenario tener ya un poder ejecutivo totalmente digitalizado donde ya el cero papel sea la herramienta por default que se utilice y que esta buena práctica al menos sea también utilizada por cerca del 20 o 25 o 30% de los gobiernos locales empezando por las municipalidades provinciales ya en este momento estamos trabajando con RENIE en toda la masificación del uso del TNI electrónico en todas las regiones inclusive se está usando en la historia clínica electrónica como les he mencionado también el tema de BK18 y hay varios ministerios que están en ese proceso nosotros tenemos 110 entidades públicas en camino y esperamos que el 2021 tengamos alrededor de 500 entidades públicas ya utilizando cero papel ustedes imaginan 500 entidades públicas que el 80% sea del poder ejecutivo creo que eso va a ser un buen salto un tema también base importante que ha dicho la amiga de apoyo es un tema que tenemos que trabajar y ahora sí con mayor fuerza ya lo estamos haciendo desde parte del Ministerio de Educación es el tema de capacidades las tecnologías de información deben ser herramientas que deben estar ya inmersas en todo el proceso educativo cognitivo de nuestros estudiantes desde el nivel primaria secundaria y todo lo demás y hay que sacarle y aprovecharle todo todo lo lo bueno que tiene el aplicar las tecnologías de información en enseñanza inclusive también en educación superior y en educación superior ¿qué nos falta? nos falta especialización uso de las TICs en el derecho uso de las TICs en el tema economía economía digital en administración administración electrónica igual en nuestra industria la industria 4.0 no se aprende porque viene 4 o 5 empresas y nos trae sus buenas prácticas y como lo vienen en otros países es bueno porque es un es un buen parámetro pero eso hay que formar profesionales técnicos y eso se realiza en las universidades nosotros estamos trabajando también fuertemente con nuestras universidades nacionales nuestros institutos técnicos no solamente acá en Lima sino a nivel nacional pero claro por algo hay que empezar por ejemplo empezamos con San Marcos con su facultad de ingeniería de sistemas en todo lo que es IoT y también las cosas y también estamos trabajando en temas de Smart City en los modelos en los estándares porque nosotros tenemos que estandarizar todos estos temas y estamos haciendo las buenas prácticas en otros países después otro tema importante seguir avanzando en todo lo que es la mejora de procesos en los servicios públicos servicios públicos en línea y ahí le hemos echado bastante ojo a todo el tema del desarrollo de aplicaciones móviles con mayor innovación hay otro tema importantísimo en el cual hay que seguir avanzando fuertemente que es el tema de I más D más I todo lo que es investigación desarrollo innovación todo lo que es ciencia y tecnología y ese es un reto que nuevamente tienen nuestros institutos de investigación nuestras universidades y los docentes que trabajan ahí ¿no? entonces hay todo un trabajo de por medio y luego tenemos también y esperamos esto va a ser muy importante de cara al 2021 en que ya no dependamos tan fuertemente de los commodities esto va a provocar y ahora hemos empezado a trabajar también estamos trabajando en varios frentes la característica de la actual gestión es trabajar en varios frentes en simultáneo en forma coordinada lo más que se puede hay que impulsar fuertemente todo el tema de MIPES las micro y pequeñas empresas la digitalización de las MIPES en el ámbito de sus procesos productivos ¿no? y hay que ir a regiones como Amazonas como San Martín Cerro del Pasco Pasco Cayali y de qué manera las TICs pueden ser aprovechadas ahí por las MIPES locales para poder mejorar la calidad de sus productos para poderlos industrializar de acuerdo a los estándares y medidas correspondientes y también de qué forma pueden venderlo hacia el exterior y hay un tema muy importante la semana pasada hemos estado en la Allianza del Pacífico y hemos acordado temas de cooperación de estandarización y cómo promover aún más el tema del comercio electrónico el comercio electrónico ayuda muchísimo a las MIPES son productos directamente sin pasar por el aeropuerto o por el puerto del Callao entonces todos esos temas de facilitación de todo lo que es ¿no? el tema de MIPES es algo que también estamos nosotros desarrollando fuertemente esperamos que al 2021 nuevamente vuelvo a recalcar nuestro desarrollo económico y social no solamente depende de los commodities y ahí es un trabajo de todos y luego otro tema importante también es seguir utilizando estas herramientas de innovación en lo máximo que se pueda en cada uno de los sectores del Estado temas de cloud internet las cosas big data blockchain gobierno móvil interoperabilidad temas de data center 4G 5G el tema también de seguridad de la información tenemos que articular aún más los PC regionales y hemos empezado a trabajar con unos gobiernos regionales ¿no? y con el fin de seguir avanzando en la mejora de estos servicios públicos y también otro tema importantísimo ya esperamos que al 2021 estemos integrados todos los sistemas de datos sistemas de información de datos espaciales a nivel del ejecutivo y gobiernos regionales y las municipalidades provinciales datos espaciales los sistemas de información geográfica la gestión del territorio es importantísimo y también los datos geológicos sirven para mejorar servicios públicos para ver demandas para no duplicar esfuerzos empezando por el Estado pero también a veces en el sector privado para hacer análisis de mercado y eso le sirve a las MIPES o sea mayor generación de contenidos mayor disponibilidad de datos eso es lo que nosotros también es otra tarea importantísima en el marco de los datos abiertos y la transparencia porque no solamente sirve para fiscalizar a las instituciones públicas a los servidores sino que sea una buena fuente de información para que nuestras MIPES puedan aprovechar y mejorar sus estudios de mercado entonces hay todo un campo hoy por el salario de cara al 2021 muchas gracias espero que también esté implementado y pv6 ya en forma preventiva gracias muchas gracias ingeniero lo que pasa tenemos que respetar los tiempos enseguida por favor Claudia adelante yo tengo aquí en mis manos el documento que es el plan estratégico institucional yo les comentaba hace un rato que teníamos unos acontecimientos importantes a inicios de año y este fue uno de ellos uno se da cuenta en realidad que la alta dirección del ministerio está apoyando el tema cuando te da plata para hacerlo entonces por primera vez que yo haya visto hay dinero que se ha destinado por ejemplo a la historia clínica electrónica a hacer las partes de la estandarización del hardware por ejemplo nosotros tenemos un documento que se llama los cuatro pilares de política para la transformación del sector salud y estos cuatro pilares son el primero gestión eficiente y transparente del sistema de salud centrado en las personas este primer pilar tiene un objetivo estratégico que habla sobre el fortalecimiento de la gestión institucional y rectoría del minsa en el marco de la modernización de la gestión pública ahí hay un alto factor de sistemas de información entonces aquí tenemos unos indicadores que son responsabilidad por ejemplo de la oficina donde yo laboro de la OCTIC que es para el 2019 se plantea que el 100% de la se hará la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de planes al 100% para el 2019 a un 60% la implementación del sistema de trámite documentario del sistema del ministerio de salud y sus órganos desconcentrados que tenemos mucho un 50% el porcentaje de los sistemas interoperables no tienen una idea de la cantidad de sistemas que entiende el minsa cada vez que una estrategia necesita recopilar datos sobre algo sea TBC VIH etcétera hace un sistema de información y se lo cuenta sobre lo que hay y donde no hay sistemas lo que hay que hacer es poner papel entonces eso se termina desde hace unos meses en el ministerio ya no estamos comprando o ni estamos permitiendo que oficinas hagan sistemas de información que no tengan que ver con los sistemas centrales para resolver problemas cortos por eso es que les comentaba que tenemos microservicios para que se puedan rehusar entonces al 50% los sistemas interoperables ojo que estoy hablando del sector no solamente del minsa o sea salud sanidades privados etcétera la historia clínica electrónica también involucra privados es por eso es muy grande al 80% completado el plan estratégico de tecnologías de la información ahora nosotros le llamamos plan digital de gobierno de salud y la novedad es que antes los planes de gobierno electrónico eran solamente para la sede central eso lo conversamos con César lo conversamos también con la gente de ese plan nosotros necesitamos un instrumento que nos permita ordenar todo el sector porque como les comentaba al inicio la historia clínica no es solamente que nos pongamos un sistema sino que todos nos pongamos de acuerdo en el dolor de cabeza decirle código 2825 y no decirle cefalea migraña etcétera un montón de sinónimos entonces nosotros necesitamos un plan de gobierno digital para todo el sector estamos en eso y para el 2019 lo tendríamos en un avance el 80% el porcentaje de implementación del plan de gobierno abierto en el MinSA es muy importante el gobierno abierto en el MinSA a noviembre del año pasado ya teníamos recolectada información de 192 datasets solamente de la sede central todavía no hemos podido ir hasta las direzas y a los desconcentrados mucho pero bueno estamos empezando a recopilar la información es sumamente difícil sin tener una normativa todavía que estamos trabajando en eso también pero para ese momento se plantea que el 100% de los datos ya estén abiertos allí tenemos el tercer pila no perdón el tercer objetivo estratégico que es garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud ahí tenemos telesalud e historia clínica electrónica por ejemplo al 2019 debemos tener 20 gobiernos regionales que ya estén implementando y estén conectados a nuestra red nacional de telesalud ya tenemos bastantes avances aún no están coordinados justo precisamente por eso nació la oficina de dirección general de telesalud para coordinar estos esfuerzos y sobre todo la financiación el CIS tiene que dar un porcentaje reembolso se llama esto hay un código prestacional de 907 que tienen que dar y el 30% de los establecimientos de salud con historia clínica electrónica implementada muchas gracias clavia sin duda muy interesante disculpen que tengamos que correr con el tiempo pero definitivamente además cada uno de estos temas da para una sesión e incluso para un foro especializado pero bueno acá queremos abordar simplemente esta proyección hacia el 2021 y ahora el turno de Maite quería mencionar cuánto y les preguntaba y me preguntaba en realidad cuánto realmente una ciudadanía digital sobre la base de educación impactaría en indicadores y voy a referir algunos como por ejemplo que el 70% en el Perú existe 70% en promedio cuando vemos las estadísticas en regiones hay 70% de empleo informal cuánto realmente impactaría un ciudadano formado digitalmente cuánto impactaría también el ranking de competitividad cuánto impactaría no es cierto en un indicador que supone que el 68% de la PEA ocupada solamente o sea tiene como única oportunidad de formación la escuela ¿sí? entonces creo que son indicadores que el Estado está viendo y es por eso que existe ahora la Estrategia Nacional la Estrategia Nacional de Tecnologías para la Educación y eso supone evidentemente un modelo que entiendo lo han tratado en el primer día un modelo que nos lleva hacia la inteligencia digital entonces creo que son indicadores que hay que tener en cuenta porque estamos hablando evidentemente de niveles diferentes en esa línea Instituto Apoyo evidentemente lo que hace es llegar a la base una vez más llegar a las escuelas tomar contacto con esa necesidad real que existe en los diferentes contextos de nuestro país pero también vio como una necesidad el incidir en formación docente es decir en esos docentes que van a llegar a las aulas y que deberían llegar justamente con habilidades y competencias digitales ¿no? ¿y qué supone esto? no solamente saber que existe la tecnología digital supone saber que tienes derechos y deberes respecto de eso ¿no es cierto? porque está tu servicio ¿no es cierto? ha sido creado para el hombre por el hombre y para la sociedad ¿no es cierto? para ser mejores seres humanos ¿no? entonces eso por un lado creo que es importante creo que es importante ¿no? y como un reto es justamente impactar en la base ¿no? impactar en la base y tenemos claros avances desde la creación de un currículum nacional enfocado en competencias ¿no? en competencias ciudadanas ¿eso qué significa? que la educación es para la vida no es la educación del paporreteo es la educación para la vida en un contexto en donde lo digital es parte de nuestra vida ¿no? otro tema es justamente el tema y mencionaba Carlos el tema de los alfabetos digitales ¿quién va a asumir ¿no? la alfabetización digital y no solamente la alfabetización digital sino también la generación y el desarrollo de competencias digitales ¿no? ese es otro otro gran reto que tenemos y ser conscientes como decía el representante de PCM ¿no? que esto es tarea de todos no es tarea de uno no es tarea del Estado es tarea de todos de la sociedad civil evidentemente de las empresas de todos los que estamos sentados acá ¿no? somos realmente los gestores de nuestro desarrollo ¿no? y por otro lado el uso justamente y lo mencionabas Samuel lo mencionaba Samuel es justamente la responsabilidad en el uso de la tecnología ¿no? porque claro si tú eres un ser humano educado ¿no es cierto? vas a saber que esa tecnología es para qué para proponer soluciones sociales y económicas ¿no? que nos lleven a qué a ser ciudadanos que lidien con su contexto y puedan transformarlo y en eso estamos todos entonces creo que esos son los grandes retos que supone una visión hacia el bicentenario ¿no? lograr efectivamente ciudadanos digitales que construyen una sociedad digital perfecto muchas gracias Maite Samuel si bien la visión de Proética es un Perú libre de corrupción dudo mucho que al bicentenario pueda materializar otro micro me están saboteando decía que dudo mucho que pueda materializarse aunque avanzamos tratamos de avanzar hacia eso las metas que tenemos como institución son ciertamente menos ambiciosas que las que las entidades públicas o empresas que están acá se plantean las ordenaría en dos grandes dimensiones una que tiene que ver con la relación con redes de ciudadanos activistas voluntarios interesados en apoyar esta visión en involucrarse en lucha anticorrupción y de otro lado lo que tiene que ver con las estrategias de incidencia y logro de cambios en la gestión pública en los temas que nos interesan en lo primero en la relación con ciudadanía nuestro trabajo busca conectar particularmente conectar a estos núcleos estos individuos estas personas que están a lo largo de todo el país a lo largo y ancho del estado y otras instituciones y que tienen esas ganas de participar de hacer algo y que a veces no saben qué hacer muchas veces no 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 se indigna le fastidia la corrupción pero no saben cómo actuar en contra de ella esto hay un gran reto hay un gran reto que tenemos por delante y hacia el cual trabajamos ofrecer conocimiento ofrecer información ofrecer herramientas poner a disposición de personas instituciones herramientas que faciliten sus acciones anticorrupción de vigilancia ciudadana a nivel que puede ser muy local o muy institucional eso por un lado por el lado de la incidencia que señalaba hace un rato hay algunas hay toda una agenda yo voy a mencionar algunos elementos solamente que tienen que ver con mejorar la calidad de la transparencia en el Perú efectivamente hemos avanzado muchísimo en materia de transparencia sin embargo todavía tenemos muchísimo por delante no puede ser que tengamos un sistema electrónico de adquisiciones de contrataciones que se cae o que no puedes hacer que funcione eficientemente porque el ancho de la banda o la cantidad de usuarios que entran en un mismo momento hacen que se atrofie el sistema eso no puede pasar no puede pasar tampoco que uno no pueda descargar toda la información de esa base de datos eso no puede ser posible no puede ser posible que los portales de transparencia electrónica sean tan tan poco amigables hay mucho trabajo que hacer y es importantísimo avanzar en ese sentido y luego hay algunas discusiones esto por mencionar algunas cosas solamente pero hay algunas discusiones que todavía no han entrado y que en algún momento van a llegar al Perú por ejemplo el G20 está discutiendo ya la transparencia de los beneficiarios finales de las empresas transparentar quién es dueño de las empresas eso si lo planteamos acá su NARP se va a ir de cabeza los registros públicos se van a ir para atrás se van a desmayar y sin embargo es una discusión que en algún momento va a tener que llegar porque si queremos participar de lucha anticorrupción tenemos que saber cuáles son los empresarios que cierran una empresa porque ha sido sancionada en un proceso de contrataciones abren otra y luego abren otra y luego abren otra y así y así sucesivamente entonces ese tipo de acciones son parte de la discusión que queremos impulsar de cara a los próximos años gracias perfecto muchísimas gracias Samuel y muchísimas gracias también a todo el panel por todos sus aportes porque sin duda todos nosotros todos y todas queremos lo mejor para nuestro país en el 2021 por supuesto hay muchas cosas más que se van a quedar en el tintero que todos deseamos que son la visión que queremos para el bicentenario además de muchas necesidades y prioridades que hay por atender todavía o de repente también buenas prácticas internacionales que podrían imitarse en nuestro país y que vale la pena también impulsarlas en aras de lograr un país más próspero de mayor crecimiento y progreso quiero ceder la palabra a ustedes porque es importante escucharlos escuchar sus reflexiones y por supuesto dejarlos para que nuestro panel pueda darles una respuesta así que por favor levanten las manos yo lo que sí les pido porque el tiempo nos apremia que sean muy concisos uno que se presenten y dos que digan a quién dirigen la pregunta muchas gracias entonces a ver si quiere ahí hay los extremos y acá la señora ¿se prendió? ahí se lo gracias buenas tardes mi nombre es Javier Casas represento a una organización que se llama Suma Ciudadana esta es una pregunta para el representante de PCM y tiene que ver con esta política de muy buena de dejar el papel muchas entidades públicas tienen en su portal un vínculo para hacer pedidos de acceso a información pública directamente vía la web pero con la llegada de este gobierno muchos de esos vínculos han desaparecido por ejemplo el de PCM o por lo menos ya no está donde normalmente yo lo encontraba entonces quería saber si ese vínculo para hacer pedidos de acceso a información pública sin tener que dejar el papel en la mesa de partes ha desaparecido para siempre o ha sido movido y si ha sido movido ¿en dónde está? gracias muchas gracias Javier pero primero formulamos las preguntas y luego la respuesta por favor gracias la señora creo que iba a preguntar y ya luego nos trasladamos allá los dos señores del fondo en cuanto a salud me gustaría saber qué avances hay para poder limpiar un poco la data por ejemplo hace poco hubo un escándalo con que varones tenían partos y eso significa una data sucia que al parecer estaba en el CIS porque difícilmente está en un hospital que tiene una historia clínica y lo curioso es que a través de esa data es que se está dando reembolso a los establecimientos que se está haciendo para limpiar esa data para que la cantidad de dinero que llega a los establecimientos para fortalecerlos sea la adecuada muchas gracias señora al extremo por favor bien estas preguntas están dirigidas a la señora Maite de apoyo al señor Samuel Rota de Proética y al señor Vilches ya existe una ley de participación vecinal que está bastante debilitada a la hora que se implementa es una muy un campo fértil para poder trabajarlo porque este es ese especialmente la forma en que fortalecer a través de el internet la gobernanza del internet es vital en lo que serían los gobiernos locales y regionales especialmente la estructura la comuna vertebral del estado yo tuve la oportunidad soy arquitecto en el colegio de arquitectos diseñé un los comités distritales de arquitectos en apoyo a la junta de vecinales justamente para poder hacer una transformación de abajo hacia arriba yo he sido director del plan de desarrollo y he sido regidor de lima también y me he dado cuenta de que de arriba hacia abajo no se puede cambiar mucho las cosas porque hay todo un acostro un aparato burocrático sumamente corrupto y este con mucho tipo de con mucha traba política y no te permiten hacer nada ¿no? entonces es una desorganización organizada entonces la fórmula es de abajo hacia arriba y focalizar el tema si es posible focalizar y como contribuirían estas instituciones para fortalecer estos comités distritales no solo de arquitectos de colegios profesionales en apoyo a la junta de vecinales para cambiar las estructuras de abajo hacia arriba ¿no? ¿en qué medida eso puede agilizar y qué medida estas instituciones pueden colaborar en eso? Muchas gracias señor siguiente el señor de al lado Guillermo Queirolo de Progedes al señor al ingeniero Vilches habló sobre los datos espaciales ¿cuánta relación tiene su secretaría con el instituto geofísico? ya que ellos tienen la data a un millón y a esa dimensión las comunidades rurales se pierde y no hay esa información que se quisiera tener con respecto a la señorita del instituto de apoyo ¿cuánto es su meta y a cuántos están llegando para poder ver estas habilidades ciudadanas que me parece muy oportuna el trabajo que están haciendo cuántas instituciones y de cuántos docentes estamos hablando porque es importante ver cuánto la trayectoria porque menciona de que son años que están trabajando y qué resultados dan a ese nivel y por último al representante de Proética si es que están haciendo o promocionaron ustedes un seguimiento a los portales de transparencia de los gobiernos regionales ¿cuál es su balance de esa investigación? Gracias Muchas gracias y las dos últimas preguntas lamentablemente el tiempo como dije habían levantado la mano por aquí pero yo les pido por favor solo formulen una pregunta y que sea breve se los ruego a ver las dos personas de acá la señorita y el señor y a ver quedarían vamos a ver Paul y Julie ¿verdad? ya esperemos a ver pero sí ¿qué tal? bueno en primer lugar felicitar por los grandes esfuerzos que se están haciendo a nivel institucional mi pregunta está básicamente enfocada en el tema del reglamento de la RENICE entiendo de que ya es la tercera modificación del reglamento y se está implementando en el hospital de la maternidad como un proyecto beta es lo que había entendido y me gustaría saber básicamente cuando va a comenzar a materializarse a los demás sectores privados tanto privados como también consultorías y bueno finalmente entiendo que el ministerio del MINSA tiene que dar un certificado de acuerdo al ISO 27001 y quisiera saber si es que ya la institución ya se encuentra pues preparada para poder brindar este tipo de certificación ¿no? gracias muchas gracias señor Cayo gracias José Cayo y el río expreso al ingeniero Vilches rápidamente usted me hace acordar a esos restaurantes que tienen una carta de 120 páginas y solo hay dos platos ¿qué nos garantiza usted que todo lo que ha hablado se cumpla cuando la Exxon Gei en toda la cantidad de tiempo tuvo más de siete jefes los que se abrieron fueron Pablo Bermúdez que fundó y Rafael Parra ¿hay algún digamos compromiso en el cual de repente usted dentro de un mes ya no está ¿quién garantiza la continuidad? y rápidamente al señor de Proética habla de transparencia todo se muestre sin embargo la ciberdelincuencia rastrea a funcionarios a empresarios y extorsionarlos ¿cómo se contradice o cómo usted quiere medir eso cuando acabo de estar en un seminario de ciberseguridad y me dicen que no se puede exponer en otros países ya quiénes son los propietarios quiénes son los dueños porque se exponen a la ciberdelincuencia transparencia entre comillas rastreo o chantaje gracias perfecto muchísimas gracias sí ya las dos últimas preguntas muy cortas por favor aquí adelante el señor Paul porque es importante escucharlos escuchar sus opiniones y sus comentarios gracias buenas paul de esa dirigida a un gi estuvimos en una reunión con los encargados de la reconstrucción del norte le hicimos una pregunta directa si habían considerado el tema de ductos para acceso a internet porque toda la exposición fue muy buena temas de transparencia temas de apoyo a las personas vulnerables todo estaba perfecto entonces lamentablemente la respuesta fue no fue un poco larga pero fue no entonces nosotros como asociación ADETICS que promovemos el desarrollo de la información y la inclusión digital hemos acuñado un término que es vulnerables digitales y sería bueno trabajar en ese tema a nivel nacional porque si mantenemos esa vulnerabilidad digital lo que estamos haciendo es revivir el pasado y no el futuro como lo propusimos nosotros no construimos casas para nosotros las construimos para nuestros hijos y nuestros hijos son milenios y milenios sin internet sin tecnología no son milenios son parte del pasado gracias muchas gracias la última pregunta la señora muy buenos días muchas gracias mi nombre es Julie Valencia quería hacer una consulta respecto al satélite que fue adquirido por Perú a Francia que utilidad se le está dando realmente se está recibiendo la información se está implementando ya sea a nivel de educación de meteorología etcétera y por otro lado también si es que se está haciendo un control estricto a las entidades reguladoras es decir se ve por ejemplo el tema de la leche se ve el tema de la misma corrupción dentro de la Contraloría se está haciendo un seguimiento real a esas entidades a cargo de quien está como se van viendo los resultados muchas gracias bueno gracias a todos ustedes por sus preguntas y pasamos al panel para las respuestas de las mismas que garantiza la continuidad a comparación de anteriores gestiones empezando por el propio presidente de la república habla cada momento de términos de utilización de las TIC en los diversos procesos de gestión del estado cuando estuve a cargo de la ExxonGI en la actual gestión me sorprendió mucho que el primer lo cuento como anécdota Fernando Zavala lo primero que me pidiera era trabajar full time en temas de digitalización de servicios públicos luego me pidió que integrara los sistemas de trámite documentario entre las entidades públicas para que no se estén enviando papelitos entre ellos y se demoren un día o dos días a lo que voy es que desde los más altos niveles del gobierno empezando por la propia presidencia de la república está muy muy enraizado y concientizado que el uso de las TIC se va a permitir primeramente mejorar los procesos dentro del estado mejorar los servicios públicos y vamos a hacer nosotros las instituciones públicas los servidores los funcionarios públicos ejemplo de buenas prácticas para que sean replicados y sin temor por parte de los ciudadanos del sector privado en el país eso garantiza la continuidad y creo que igual ministros ustedes han visto igual voy a repetir el ministro Bruno Yufra que ahora lo tiene en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y todo lo demás en agricultura también tecnología aplicada a la agricultura estamos trabajando en los diversos frentes el tema del uso de las tecnologías en general y en este caso en particular la tecnología y la información los ministros de más altos niveles están muy concientizados que esto es importantísimo y luego también me habían dicho el tema al amigo me había preguntado sobre que había desaparecido el contácte en la página web de PCM yo lo acabo de encontrar está en la parte inferior ahí tiene un correo electrónico que se llama atenciónciudadana arroba pcm.gov.p atenciónciudadana ahí pueden ustedes escribirnos a PCM hay personal que se dedica diariamente permanentemente a ver esta información aparte tenemos el portal de transparencia tenemos nuestras redes sociales pero también es un canal muy importante en el ámbito de este evento también recalcar que el estado peruano no administra no gerencia el internet acá en Perú lo tiene la sociedad privada perdón lo tiene el sector privado nosotros como estado como entidades públicas somos unos usuarios más del internet y de eso nos beneficiamos y me habían trabajado muy colaborativamente con la red científica peruana nos viene ayudando desde hace muchísimos años en todo este tema de la gestión de los .gov.p y respecto al tema del satélite el satélite peruano está siendo utilizado intensivamente hay un trabajo colaborativo con Conida y también lo estamos utilizando no solamente para el sector defensa para el tema de seguridad ciudadana sino también para temas productivos para el tema de catastro y entonces esto va a ayudar muchísimo al Instituto Geográfico Nacional también a poder mejorar todo el tema de catastro de acá al 2021 el nuevo reto que hay en la administración pública es una administración pública teniendo presente la gestión del territorio y para tener presente la gestión del territorio es importante el uso de los datos espaciales de las tecnologías de información son los que de paradigma acuérdense que estamos en toda una transformación digital y en esta transformación digital esperamos nosotros que también podamos contagiar al sector privado ustedes ciudadanos y termino con esto espero y tengo un sueño que para el 2021 todos ustedes y sus hijos y sus familias ya tengan su DNI electrónico y puedan hacer servicios tanto públicos como también con empresas de sector privado transacciones online bien después que otro tema bueno el tema de vivienda mira hay normas ya que establecen el tema de construcción y carreteras y también edificaciones ductos para todo el tema de datos entonces eso está considerado y con mayor razón estamos nosotros entre PCM que se vea el enfoque de smart city ciudades inteligentes ecológicas sostenibles y estamos trabajando de hecho ese paso del año pasado con la municipalidad de Ica con la municipal de Huamán en Ayacucho en estos modelos entonces es muy interesante ahí es un trabajo un poco silencioso pero también hay esfuerzos en la UNI en estos temas de smart city y eso es bueno replicarlo creo que eso sería por mi parte nuevamente muchas gracias a nombre de la PCM por la invitación muchas gracias el ingeniero Valdez ya nos está esperando para la clausura lo que me preguntaron sobre la data por el tema este del CIS bueno eso es consecuencia de tener los sistemas desintegrados en realidad el CIS tiene un sistema su salud tiene un sistema el MINSA tiene muchos sistemas todos tenemos sistemas diferentes este proceso del RENICE de la historia clínica electrónica lo que está haciendo por donde estamos empezando es por la gobernanza de los sistemas del sector eso es lo que estamos haciendo por eso es que les comentaba que para el 2019 tenemos la meta del 50% de los sistemas interoperables porque con esa forma de trabajar es la única forma de que nos demos cuenta que es lo que está pasando entre nosotros no sé mucho viaje a lo mejor no digo a donde fue pero ahí descubrimos que había doble contabilidad en el hospital ¿no? este era es terrible o sea por ejemplo cuando ahorita en estos momentos nadie tiene historia clínica electrónica porque la historia clínica electrónica lo que hace es si yo digo yo a este paciente en el RCT lo que acaba de pasar hace un ratito unos anteojos y luego aparece que en el FUA que es el formulario de reclamo de reembolso que he pedido 4 ahí se va a anotar inmediatamente el desfalco eso solamente es posible con todo esto de la historia clínica electrónica y la segunda pregunta sobre el RENICE tuvimos 3 reglamentos es cierto pero ahí eso no fue culpa nuestra los 2 primeros reglamentos fue un error cuando salió de PCM en realidad teníamos la ley de la creación desde 2012 salió con un reglamento luego no sé por qué ese mismo reglamento es exactamente igual salió publicado otra vez por eso es que hay dos versiones de ese reglamento que son idénticas el tercer reglamento se debe a que hubo un decreto legislativo de modificatoria lo que les comenté la aparición del repositorio que antes no había y eso hizo necesario que tengamos que modificar ese reglamento por eso tenemos 3 ¿qué estamos haciendo? acabamos de empezar tenemos la cuarta reunión se ha formado un grupo de trabajo de la historia clínica electrónica con salud y minza en general en particular y para el 6 de julio es la fecha que nos ha dado la ley tenemos que presentar el plan de implementación 6 de julio acuérdense ahí me avisan ese 6 de julio nosotros tenemos que decir necesitamos X que lo vamos a dar en tal fecha que el responsable es tal persona y que vamos a gastar tal cantidad de plata eso el 6 de julio va a ocurrir todavía yo no puedo decir cómo es y sobre la acreditación es lo mismo en ese momento el 6 de julio diremos cuándo vamos a dar la información acerca de la acreditación porque lo que estamos haciendo es un plan de implementación recién porque como les decía recién apareció la plata recién apareció la indicación empiece a pesar de que la ley nos obligó desde 2012 recién ahora este año es que nos han dicho empiece eso perfecto gracias a ver maite combino las dos preguntas en una instituto apoyo tiene 27 años de fundados 15 años que viene promoviendo el enfoque de indagación de la matemática realista y el enfoque de indagación como tal que ya ha sido incorporado en política pública tenemos cuatro líneas de acción pensamiento crítico de hecho indagación emprendimiento y nuevas tecnologías y liderazgo sobre esas líneas de acción es que se ejecutan los proyectos a los cuales llegamos a escuelas y tratamos evidentemente de incidir en la formación del docente de la comunidad educativa en general y ahí incluyo a padres de familia y asociaciones civiles de base entonces esto que comentaba el ingeniero es sumamente importante y lo venimos haciendo desde el instituto apoyo porque creemos en el valor compartido no solamente digamos de arriba hacia abajo pero de abajo hacia arriba y esto se encuentra y eso significa valor compartido entonces hemos impactado en más de 700 escuelas en 17 regiones de nuestro país y venimos haciéndolo de manera muy comprometida ya ahora con nuevos enfoques y uno de ellos es evidentemente cimentar las bases de una ciudadanía digital muchas gracias Samuel finalmente hace como 15 años cuando se discutía la ley sobre las declaraciones juradas de patrimonio bienes de los funcionarios públicos la principal la principal y común excusa o cuestionamiento que ponían los funcionarios era nos van a secuestrar si ponemos nuestra información nuestro patrimonio cuánto ganamos eso nos van a secuestrar la ley se dio y hasta donde sabemos no ha habido una ola de secuestro de funcionarios públicos por esa información yo entiendo las preocupaciones que hay ahora pero me da la impresión de que es más o menos la misma excusa aplicada a otro nivel en todo caso habrá que ver hay que tomar ciertamente las precauciones correspondientes y hay que probar e implementar y evaluar con respecto a a los a las juntas vecinales lo que nosotros consideramos que más necesitan es apoyo externo legitimar su trabajo a veces se sienten muy solos cuando hacen sus ejercicios de vigilancia de las obras entonces el respaldo de instituciones o de otras fuerzas puede servirles como un como un este bueno respaldo sí claro para poder plantarse mejor frente a la autoridad que suele tratar de minimizarlas o deslegitimar su acción finalmente con respecto a los portales de transparencia nuestra evaluación la evaluación más sistemática que hicimos hace algunos años no mostraba el problema principal cual contenido los contenidos de los portales de transparencia no eran perfectos pero en buena medida sí se ajustaban a las normas el problema principal era que lo que hay ahorita es insuficiente el otros de la de la normatividad es demasiado laxo todavía y además el problema tiene que ver con la usabilidad la experiencia del usuario que quiere buscar una información determinada en los portales eso es bien eso es lo que viene encogiendo los portales de transparencia desde hace ya bastante tiempo y esperamos que con la nueva gestión se pueda superar ese problema de una vez gracias bueno muchísimas gracias a mi distinguido panel a cada una de sus intervenciones y a todos ustedes aquí presentes sin duda yo creo que esta sesión ha sido muy importante para reflexionar en torno al país digital que queremos construir con miras al bicentenario entonces sin más que añadir les pido un aplauso por favor para para mi panel y pasamos al acto de cierre de este foro de gobernanza de internet perú gracias gracias